¿Se reanuda la vaca? Transcurrido el tiempo señalado como receso, damos continuidad a esta diligencia. Pregunto al órgano de defensa, se cumplió con el objetivo del mismo. Sí, señoría. En atención al informe que fue enviado, ¿alguna manifestación, señor defensor? Sí, señoría. Esta defensa en relación al informe enviado por IT&T en sus oficios 1796, 1798 y 1799, manifiesto mi conformidad y reitero su ofrecimiento como medio de prueba. En los términos en que fueron enviados, en virtud del informe que rinde, sobre todo en lo que es el oficio 1798 y 1799, que señala el tiempo de vigencia de uso y cancelación del teléfono celular respectivo. Entonces, me doy por satisfecho y reitero como documental en los términos ofrecidos por esta defensa con antelación, señorías. ¿Cuánto? Es decir, va...